Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. En el día de hoy te muestra cómo desbloquear Xiaomi Poco F5 en solo dos clics. En primer lugar, conectar Xiaomi a la computadora. Abre la herramienta para desbloquear teléfono Android. 4 Yuki para Android. Selecciona quitar bloqueo de pantalla. Quitar ahora. La herramienta se quita el móvil. Segundo paso. Entra Xiaomi en el modo recovery. Este paso simple fácil. Pulsa los botones subir volumen y encendido hasta la pantalla aparece poco. En este momento nos estamos en las opciones. Selecciona Reboot. Reboot Assistant mediante los botones bajar y subir volumen significa baja y arriba. Botón encendido es confirmado. Ya está. Los pasos terminan. 4 Yuki para Android elimina el bloqueo de la pantalla con éxito. Si te gusta este vídeo, nos deja un like o suscribe nuestro canal. Ya está. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.